Nuestra Venezuela está en este momento viviendo la peor crisis de toda la historia. Los jóvenes de 20, 25 años, nunca habían visto, por razones de su edad, no tienen con qué comparar. Los que estamos del cuarto piso para arriba, sabemos que en los peores momentos que estuvo nuestro país, jamás Venezuela había estado en la situación que hoy se encuentra. Nunca este país había estado como está el día de hoy. La gente nos está pidiendo a nosotros, a los que tenemos una responsabilidad, a los que estamos al servicio de los demás, los que estamos en la política, nos está pidiendo que nosotros le demos una respuesta también a la crisis política.